de antes de tener historia. Somos la cultura que se respira en cada uno de nuestros edificios históricos, sitios que han sido llamados a resguardar para la posteridad los momentos más trascendentales de la historia que vivimos desde nuestros orígenes. Somos la cultura que encierra en sí misma su más preciado patrimonio. Somos la cultura que estimula el arte y que ofrece lugares de encuentro que nos permiten conocer muchas otras realidades desde muchas otras perspectivas. Somos la cultura que sale a escena en los teatros para volverse poesía, danza y canto. Somos la cultura que festeja el encuentro, que nos invita a reír sin dejar de pensar, que nos congrega una charla de café y que disfruta viendo a sus niños y jóvenes convertirse en todo lo que quieren ser. Somos la cultura que convoca DEA a miles en toda la provincia para celebrar, para disfrutar, para encontrarnos y para saber que estamos juntos. Somos la cultura que les acerca oportunidades a nuestros jóvenes a través de los programas sensibles que los invitan a descubrir otros mundos, a crear cosas nuevas y a creer que un futuro mejor es posible. Somos la cultura que inventó un lenguaje, que se conoce en la tonada y que hoy se reconoce en el mundo porque va a abrirle las puertas de su hogar a todas las palabras de nuestro idioma. Somos la cultura que dice con orgullo lo que somos. Somos la cultura que crece en cada uno de los cordobeses. Somos la cultura que hacemos entre todos. Somos la cultura que tenemos участos Somos la cultura que tenemos como una puta madre, que estamos viviendo otros mundos, Oh, vamos a ver con elnego 레� cioè La CR jackal esencial. Gracias por ver el video. Nuestros museos son historia, memoria, el lugar que nos acerca a nuestro origen, el resguardo de nuestro patrimonio. Son imaginación, aventura, asombro y emoción. Nuestros museos son arte, forma, color, expresión. Son diversidad de miradas, espacios de inclusión. Son ciencia, conocimiento, educación. Nuestros museos construyen la identidad de los cordobeses. Nos acercan, promueven la convivencia. Nuestros museos están abiertos todos los días. Disfrutalos desde tu casa. 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Somos la cultura. Somos la cultura que viene escribiendo su historia desde antes de tener historia. Somos la cultura que se respira en cada uno de nuestros edificios históricos. Sitios que han sido llamados a resguardar para la posteridad los momentos más trascendentales de la historia que vivimos desde nuestros orígenes. Somos la cultura que encierra en sí misma su más preciado patrimonio. Somos la cultura que estimula el arte y que ofrece lugares de encuentro que nos permiten conocer muchas otras realidades desde muchas otras perspectivas. Somos la cultura que sale a escena en los teatros para volverse poesía, danza y canto. Somos la cultura que festeja el encuentro, que nos invita a reír sin dejar de pensar, que nos congrega una charla de café y que disfruta viendo a sus niños y jóvenes convertirse en todo lo que quieren ser. Somos la cultura que convoca de a miles en toda la provincia para celebrar, para disfrutar, para encontrarnos y para saber que estamos juntos. Somos la cultura que les acerca oportunidades a nuestros jóvenes a través de los programas sensibles que los invitan a descubrir otros mundos, a crear cosas nuevas y a creer que un futuro mejor es posible. Somos la cultura que inventó un lenguaje, que se conoce en la tonada y que hoy se reconoce en el mundo porque va a abrirle las puertas de su hogar a todas las palabras de nuestro idioma. Somos la cultura que dice con orgullo lo que somos. Somos la cultura que crece en cada uno de los cordobeses. Somos la cultura que hacemos entre todos. 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 Gracias por ver el video. 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 Somos la cultura que encierra en sí misma su más preciado patrimonio. Somos la cultura que estimula el arte y que ofrece lugares de encuentro que nos permiten conocer muchas otras realidades desde muchas otras perspectivas. Somos la cultura que sale a escena en los teatros para volverse poesía, danza y canto. Somos la cultura que festeja en los teatros. Somos la cultura que festeja el encuentro. Somos los jóvenes a través de los jóvenes a través de los programas sensibles que los invitan a descubrir otros mundos, a crear cosas nuevas y a creer que un futuro mejor es posible. Somos la cultura que se conoce en 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 el mundo. Y que hoy se reconoce en el mundo porque va a abrirle las puertas de su hogar a todas las palabras de nuestro idioma. Somos la cultura que dice con orgullo lo que somos. Somos la cultura que crece en cada uno de los cordobeses. Somos la cultura que hacemos entre todos. Somos la cultura. Somos la cultura que viene escribiendo su historia desde antes de tener historia. Somos la cultura que se respira en cada uno de nuestros edificios históricos. Sitios que han sido llamados a resguardar para la posteridad los momentos más trascendentales de la historia que vivimos desde nuestros orígenes. Somos la cultura que encierra en sí misma su más preciado patrimonio. Somos la cultura que estimula el arte y que ofrece lugares de encuentro que nos permiten conocer muchas otras realidades desde muchas otras perspectivas. Somos la cultura que nos permiten conocer muchas cosas. Somos la cultura que sale a escena en los teatros para volverse poesía, danza y canto. Somos la cultura que festeja el encuentro, que nos invita a reír sin dejar de pensar, que nos congrega una charla de café y que disfruta viendo a sus niños y jóvenes convertirse en todo lo que quieren ser. Somos la cultura que convoca de a miles en toda la provincia para celebrar, para disfrutar, para encontrarnos y para saber que estamos juntos. Somos la cultura que les acerca oportunidades a nuestros jóvenes a través de los programas sensibles que los invitan a descubrir otros mundos, a crear cosas nuevas y a creer que un futuro mejor es posible. Somos la cultura que inventó un lenguaje, que se conoce en la tonada y que hoy se reconoce en el mundo porque va a abrirle las puertas de su hogar a todas las palabras de nuestro idioma. Somos la cultura que dice con orgullo lo que somos. Somos la cultura que crece en cada uno de los cordobeses. Somos la cultura que hacemos entre todos. Somos la cultura que se respira en cada uno de nuestros edificios históricos, sitios que han sido llamados a resguardo. Somos la cultura que se respira en cada uno de sus ojo. Estoy viviendo dos años en Córdoba. Me enamoré. Bueno. Voy a poco del grupo de Parálidas Latinoamericanas. La otra simpónica de Parálidas Latinoamericanas fue creada durante la pandemia. Participaron 15 países. Hoy, con su declaración, fue apoyado por cada comité de organización y la Agencia Cultural Córdoba. Con la participación de cuatro países. Algo que tiene bandera. Vamos a ver. Esta unido. ¿Perdinato? Pues mejor persona. Lo necesario. Porno piso. Cuba Andrés Venezuela Colombia 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 Paraguay Brasil Rusia ¿Korea? ¿Dónde está? ¿Korea? Último país ¿Dónde está? ¡Una más! ¡Muy bien! 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 Bueno, ¿por qué incluso aquí Córdoba? ¿Hay Córdoba? ¿Estamos? ¿Córdoba? ¿Colombia? Córdoba? ¿Mesa? Esa Úndese Europa no sabe dónde se queda Córdoba ¡Pero! ¿Córdoba? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces... ...que... ...de... ...viene... ¡Wow! ¡Qué lindo pueblo! Ya pasaba... Si se fue... Pasaba... Ellos le... En este momento... Ellos no quieren volver a su país ¡Muy bien! Muchísimas gracias... Disculpen... Nosotros... ...les estamos... ...un aplauso... ¡Muy bien! 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 Gracias. 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 Reconocen la tonada y que hoy se reconoce en el mundo porque va a abrir las puertas de su hogar a todas las palabras de nuestro idioma.